A lo Cubano con Raque Family Recetas Hola mi family, soy Raque y esta vez te traigo Una recetica que vas a sorprender con este plato a tus personas favoritas Voy a adelantar que es una receta a lo Cubano Fácil, rápida y además económica Rinde cantidad, alcanza por una pilar de personas En nuestro país es una receta muy común cada vez que tenemos fiestas, actividades Quédense conmigo hasta el final para que puedan ver las cosas que me pasaron también Pero primero, antes de pasar a cocina, vamos a ir a ver los beneficios de uno de los ingredientes ¿Qué te parece? ¿Me acompañas? Te invito, ¡vamos! La sección Beneficios de los Alimentos Con Raque Beneficios de la pasta La pasta es un alimento rico en hidratos de carbono, apenas contiene grasa y es rica en vitaminas del grupo B También es rica en fibra, sobre todo la pasta integral, por lo que contribuye a la salud intestinal y ayuda a controlar el peso También posee minerales como el hierro, niacina y ácido fólico Es ideal para los deportistas, sus carbohidratos contribuyen a la recuperación de la función normal después de hacer un ejercicio físico altamente intenso Es un plato de los favoritos de los niños, ya a partir de los 9 meses pueden consumirlo ya que es muy nutritivo y energético La variedad de presentaciones de pastas permite innumerables recetas y con diversos ingredientes Lo mismo dulces que salados, que platos fríos o calientes Se puede consumir en cualquier tiempo de las comidas, desayuno, almuerzo y cena Además de ser un alimento bastante asequible No contienen conservantes, saborizantes o colorantes artificiales Es un alimento que forma parte de la dieta equilibrada, ideal para el organismo Proporciona glucosa, que es el combustible crucial para el cerebro y los músculos Y ayuda en la formación del sistema nervioso También ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre Su consumo es ideal para las personas hipertensas Datos curiosos Sabías que la pasta es el plato más popular del mundo Y que existen más de 600 variedades de pastas distintas Y que el 25 de octubre es el día mundial de la pasta Las primeras referencias a este plato se producen con el nombre marcaré Es preferible cocinarla al dente o en su punto Eso hace que nos mantengamos más saciados Y siempre utilizar ollas grandes para su colción La pasta no engorda si la comes de forma saludable al dente Y eliminando los excesos de almidón Pero por supuesto, si la consumes a las 11 de la noche Y con salsa industrial Y luego te tiras en la cama o el sofá De seguro engordarás Nunca es tarde para conocer los beneficios de los alimentos que consumimos Espero que te haya sido de utilidad Ni te entretengo más Y nos vamos a cocina ¡Vamos! La receta Con coditos Prende el fuego Coge una olla bien grande Y colócale bastante agua Una pizca de sal Y un chorrito de aceite Abrimos los paquetes de coditos Es ahora donde aplico el cancela Cuando ya el agua esté hirviendo Le echas los coditos Tampoco tienen que poner esa cara Esto es pim pam pum y listo El tiempo de cocción es mucho más que de una pasta al dente Y a cada rato revuelve Para que no se te peguen Todavía necesitan más cocción Coditos listos Bueno, y una vez que ya esté bien blando Bien blandos Cogemos y lo colamos Para luego enjuagarlo bien Quitarle toda esa Esa No me acuerdo Como que se llama Se escurre bien Y se coloca en el pozuelo Ah ya Me acordé El almidón Ya están todos aquí Ya todos están en el pozuelo Ahora le echas un poquito de sal Recuerden que no tanto Porque ya previamente le echamos al agua Donde cocinamos los coditos Y una pizca de pimienta Yo usé pimienta blanca Pero igual Pimienta negra estará bien Para esta cantidad de coditos Le agregamos dos cebollas grandes Blancas Lo mezclamos todo bien Lo tapamos Y para el frío Es mucho mejor cuando lo guardas de un día para otro Y al otro día Comenzamos con la segunda parte Revuelve para que se te desgranen bien 1 Masa de pollo bien picada Y mezclar 2 El jamón También picado En dados pequeños 3 Macedonias 4 La piña glaseada 5 Y 6 El huevo y las aceitunas Ya están dentro 7 Empezamos a agregar la mayonesa Y mezclar 5 Me apareció el clic Del huevo Bueno Mejor seguimos agregando Más mayonesa Y más mayonesa Buscas una fuente Que esté Súper linda Y comienzas a llenarla Le das una forma Más o menos así Y lo decoramos Con lo que tengas A tu gusto Recuerda que es para sorprender También puedes preparar un bol Así Personal Ensalada fría Especial Resultado final Wow Y a probar Family Lovers La ensalada fría Tiene una peculiaridad Y es que Una vez que empiezas a comerla No tienes para cuando parar Bueno, bueno, bueno Espero que hayan quedado Súper conforme Con esta receta Esta receta es Ensalada fría Bueno Cuando hagas Esta receta Me mandas La foto Por Instagram Te voy a dejar El perfil Mi perfil Por aquí 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 Bueno Estoy segura Que en algún lado De la pantalla Aparecerá Lo anotan Y me buscan por allá Me envían la foto Pero también me mandas Un mensajito Y me dice Si tu aceptación Si a las personas Que querías sorprender Le gustó esta receta A lo cubano Con esta receta Es que yo Sorprendo a mi esposo Si quieres quedarte Siempre conmigo Pues entonces Te invito A suscribirte Y también No olvides tu like Porque ese like Es gratis Y además A mí me ayuda Muchísimo También te voy a dejar Este video por aquí Para que tengas Muchas más recetas Para tu cocina Recuerda que siempre Traigo recetas Prácticas Más fáciles Y económicas Y también traigo Recetas saludables Y aprovecho también Para felicitarte Por el día Del amor y la amistad Te envío Un abrazo grandísimo Virtual Donde quiera Que te encuentres Y ahora me voy Hasta la próxima Receta family Chao Chau Chau Chau